Sara Facio, argentina, fotógrafa. Me parece que es lo que más me identifica. Mi militancia es la fotografía. Cuando los tiempos son vertiginosos, es esencial retener el momento, ese instante tan fugaz entre el pasado y el futuro. Zambulléndose en el presente, Sara Facio captó imágenes como Los Muchachos Peronistas, tomada en 1974 durante los funerales de Perón. Con su cámara, Facio plasmó momentos que pasaron a la historia y demostró su gran sensibilidad para la fotografía testimonial. No me gusta hacer fotos a cinco metros con teleobjetivo. Si vos ves mis fotos de esos momentos, estoy al lado, estoy con la gente. Pero también me ocurrió antes, cuando hicimos el libro de Bucayán, en Buenos Aires, con Alicia D'Amico y con Julio Cortázar, hay una serie de fotos que son chicos que salen del colegio, por ejemplo. Y yo no estoy a una cuadra sacando a los chicos, estoy al lado de ellos. Los chicos me están haciendo bromas, burlan, me sacan la lengua. Sara Facio nació en Buenos Aires en 1932. Después de estudiar Bellas Artes, emprendió un viaje a varios países europeos con su compañera de estudios, Alicia D'Amico. Durante su estancia en Alemania, las dos amigas visitaron una exposición del fotógrafo Otto Steinerts y descubrieron el arte de la fotografía. De vuelta en Buenos Aires, Facio fue asistente de la fotógrafa germano-argentina Anne Marie Heinrich. En el año 1960, abrió un estudio con su socia Alicia D'Amico y comenzó a desarrollar su propio estilo. Su vida ha sido de todo, menos aburrida. La compartió durante tres décadas con su compañera, la inolvidable compositora, poetisa y escritora María Elena Walsh. Fue la fotógrafa de muchos de los grandes escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar o Pablo Neruda. Retrató la realidad argentina y captó momentos clave de la historia del país. A sus 87 años, la fotógrafa declara sentirse satisfecha de su trabajo y muy agradecida de que lo reconozcan, pero no presume. Pero lo que pasa es que yo no me siento importante. Sara Facio ya no saca fotos, pero su mirada vive y vivirá en las que se exponen en galerías y museos, en las imágenes artísticas, testimonios personalísimos y profundamente humanos que ella supo crear, instantes fugaces que quedaron para siempre.